Música Silencio, dejar hablar a la voz del engaño Mentes frágiles se unen a rebaño Segundo a segundo, día tras día, año tras año En un desquiz serás todo un extraño Secretos detrás de la cortina Quien te maneja y quien lo maquina Realidad transparente con una capa fina Yo al margen, perro de tu esquina Si sabes algo, mejor cierra tu pico Crean el problema y la solución por un precio módico Chico, me mantengo alerta Cerebros podridos y una mente despierta Sed de venganza, masacres autorizadas Libres de llevar vidas robotizadas Camino de esclavo o buscar guardadas Paga por aquí o tus acciones serán juzgadas Rata de laberinto buscando salida Empezando mal desde el punto de partida Mirada perdida, ojos al vacío Aquí cada uno se pone su propio precio Nah, mejor vete pensando en tu beneficio Yo siempre detrás a la vuelta Del edificio, si en la calle solo se habla de miserias Lo dicen una parte de la verdad a media No, no, no se preocupe Nunca podrán romper mi dominio sobre la mente de esas marionetas Corrupción, bajos debajo del colchón Políticos son el problema, no la solución Fabrican tu opinión en proporción a su ambición Reducción de recursos, más gasto y munición Disfrazan el fraude intelectual con estadísticas Unos sinceros que todo lo simplifican No tienen en cuenta la familia o los problemas Que detrás de los números estamos las personas Y la justicia yo no sé qué coño pinta Con buen abogado, mírala, cosas distintas Revio pago, médico privado Que cambia el tabique, el cual está desgastado Banque de usulero, por favor, suba al estrado Se le acusa de haber abusado de todo el estado Pero el juez es amigo de un cuñado del letrado Un enchufado, guay guay, caso cerrado Ha sido el país lleno de zombies indefrabados Deberían poner cámaras en los lavabos del Senado Mucho gorcho buscando su cacho Si ya ni las sobras quedan para los de abajo Soy el progreso in person Tenso, químico, vuelvo a las andadas con un nuevo verso Contra el Congreso disparo poesía Cultura generalizada para la policía Esclavos del día a día, víctimas del confort Revolucionarios de sillón Piensan que su opinión cuenta en las encuestas Propuestas que afectan a todo un país En plena crisis, no somos onasis Para resistir el déficit de curros Susurros de revolución Que note la presión del cañón en la nuca Son como la yuca, pero por tu nazadón Corto de raíz La mierda que fluye en Madrid Illuminatis, julietas sin Romeos Maquis con bardeos Tiroteos, ensampleos No te hacen más temible Solo más imprescindible, men Ven, arrodíllate Siente el poder, parle francés Burgués, ante el micrófono Che, quien Todo apuesta contra este semental Nunca ganará en una cuadrica Su libertad Bastardos Seguimos dándole caña al mono Somos el cutucono en el ozono Dicta el metrónomo Con vistas al trono de tu lomo Es alucinante Lo rápido que se puede pasar de malo A una mierda total ¿Y por qué yo estoy vivo Si todos los que me rodean Se han convertido en carne? ¡Despierta!